No, 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 no me estoy quejando, de verdad, después de todo con tu ayuda me estoy muriendo de hambre, hiciste mucha, mucha gente muy pobre, claro que no es ninguna vergüenza ser pobre, pero tampoco es un gran honor, ¿qué hubiera sido tan terrible si yo hubiera tenido una pequeña fortuna? Si yo fuera rico, todo el día, si yo fuera ricachón, nada de trabajo. Si yo fuera, si yo fuera, si yo fuera ricachón, tendría gran mansión con cientos de piezas que todo el mundo pueda ver, techo de metal, piso de tablón, enormes escaleras para subir y más largas para descender y otras solo para presumir. Corrales con gallinas, gansos y patos, miles quisiera yo tener, iba a ser un ruido ensordecedor y en cada chico, nunca, que chico, ya, señal para todos iba a ser que esa es la mansión de un ricachón. Si yo fuera rico, todo el día, si yo fuera ricachón, hay nada de trabajo. Y mi mujer, mi coli, como dame en sociedad, con estilo y distinción, al supervisar toda mi mansión, ¿Cuál pavo real al pasear tendría un condomeo? Uy, qué contenta la iba a ver, regañando criados por doquier. La ilustres gente llegarían a visitarme a mí, pedirían mi consejo, como al sabio Salomón, por favor, por favor, repite bien, por piedad, repite bien, con problemas que estremecen la razón, la rí, la rí, la rí, la rá. Nada importaría, entonces, si contesto bien o mal, lo que dice un rico, todos creen. Si fuera rico, me podría quedar rezando las horas sin parar, la sinagoga haría un segundo hogar. La buena Biblia con los sabios alrededor podría comentar, Y esto sería lo mejor. Ay... Si yo fuera rico... Y ya va, la va, la va... Y ya va, la 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 va. Y ya va, la 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 va. Todo el día me dividimos... Si yo fuera rico, canchón, y ya. Nada de trabajo, ya me daba de poder, ya me ha llevado Tú que hiciste el mundo donde estoy Y me hiciste ser lo que ahora soy ¿En qué afectaría tu creación si yo fuera ricacho? ¡Gracias!